El gobierno de Japón realizó una donación para ayuda humanitaria por 120 mil dólares en enseres destinados a las personas que resultaron damnificadas a raíz de las lluvias. En el acto de ayuda humanitaria se entregaron enseres básicos como colchonetas y artículos de primera necesidad. Siento una enorme satisfacción saber que esta ayuda, la ayuda del presidente de Japón, contribuir con el permanente proceso de consultación entre nuestros pueblos. Por su parte, el director de despacho de la Cancillería Venezolana destacó la importancia de la donación, además de la cooperación del gobierno asiático. Quería, señor embajador, como siempre, amigo de esta casa, amigo de nuestro gobierno, darle las gracias a nombre de todo el pueblo venezolano, repetirle y decir aquí en público que el Japón siempre se ha manifestado a pesar de la distancia geográfica, se ha movilizado de manera con su capacidad organizativa y logística tan importante para responder en el momento de la emergencia. Este donativo forma parte del acompañamiento y solidaridad de los países que han manifestado su ayuda dirigido a contribuir la recuperación de los afectados por las lluvias. Gracias.